Mi nombre es Itzel Mulín y agradezco que nos acompañe en este ejercicio informativo en donde les presentaremos los acontecimientos más destacados. Adelante que tiene que ver con todas las dependencias del gobierno. Adelante que no es un programa, que son 300 programas. Es reconocer una falta de equilibrio que hemos vivido por miles de años. Comenzaremos con un acontecimiento que siembró a la sociedad jalapeña. El secuestro de cuatro jóvenes en esta ciudad. Hay que recordar que el lunes pasado fue realizada la marcha al Palacio de Gobierno por cerca de 300 personas, quienes exigían la recuperación de varios jóvenes, entre ellos Miquel y Jiménez. Hay que recordar que este caso tuvo un final positivo. Esa misma noche, el joven fue presentado en una rueda de prensa por el Procurador de Justicia. ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo queremos! Este dato es sin significado. Gracias por ver el video. A ver... Y, si te cito bolo con un compвид, ellos pueden blancas por su persona. Y van a dar teczco el Metro para todo el tercam spécial. Suh perfectly. Unaőtrataность. Unave, tres, una. Unave, tres, unave. De acuerdo en los que nomáis, de aguacar. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le denominamos el programa Adelante, que tiene que ver con todas las dependencias del gobierno, que no es un programa, que son 300 programas, todos bajo un mismo conducto, bajo un mismo canal. Un programa que va desde infraestructura, que va desde becas, educación, salud, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el mejoramiento de vida de los ciudadanos y que tiene como eje fundamental. Y fíjate Miguel Ángel, yo desde que fui electo gobernador, me di a la tarea, antes inclusive de rendir protesta, me di a la tarea de hacer un análisis, un estudio puntual, acerca de cómo poder entrarle al tema del rezago social. Cómo poder combatir efectivamente la pobreza y la marginación. Y me hice llegar de comentarios, de análisis, de estudios, de gente profesional y gente que ha venido desarrollando este tipo de acciones en el país y en otras partes del mundo. Con analistas de la Organización de Naciones Unidas, inclusive, analizamos los diferentes programas que ha habido en México, iniciando por Solidaridad, luego lo que se convirtió en Progresa y terminó derivando en lo que hoy es Oportunidades. Haciendo un puntual análisis de todo lo que significó la participación de este tipo de programas en el crecimiento de México, en el combate efectivo y oportuno de México y de los mexicanos. Y nosotros sacamos como conclusión el hecho de que donde no participa la sociedad, realmente es un esfuerzo que no tiene una finalidad o un objetivo que verdaderamente pueda llegar a ser eficaz. Solo es subsidiario, paternalista. Inclusive electorero. Así es. Y eso de nada sirve para poder sacar a la gente de ese estatus de pobreza y de marginación. Yo no creo en esos programas en donde mientras más pobre seas, más recursos te doy. Y mientras más pobre seas y más hijos tengas, más recursos te doy porque lo único que se está haciendo es fomentando la pobreza. Como año con año, la gira de documentales Ambulante se presenta en varias ciudades de nuestro país. La semana que inicia estará en nuestra ciudad a partir del 9 y hasta el 15 de marzo y tendrá como sedes el Jardín de las Esculturas, el Agora de la Ciudad, la Galería de Arte Contemporáneo y Cinépolis. Aquí la entrevista con el director de la gira Ambulante, Ricardo Giraldo. Bueno, aquí obviamente viaja toda la gira completa. La sección de imperdibles, que es una de las nuevas secciones que tenemos, es una de las cosas que llega uno o dos muestras de lo que se maneja dentro de imperdibles. En este caso viene un taller de documentación que es más bien como un... a través de la experiencia, es un taller de conservación de experiencias que toma como punto de partida la gira Ambulante para realizar un trabajo de campo que pueda con estrategias más tipo siglo XVII en combinación con siglo XXI, hacer un ejercicio de una mirada personal hacia una experiencia. Este taller va a tener lugar en el Jardín de las Esculturas a partir del próximo lunes hasta el jueves y el jueves se hará una presentación de los trabajos realizados en este taller. Hay la posibilidad de inscribirse en www.ambulante.com.mx, pueden encontrar las bases y el correo a donde tienen que dirigir su solicitud para realizarlo. También tenemos algunas funciones, por ejemplo, Reflexiones es otra de las nuevas secciones aportadas en el festival, también apoyada por la Cuauhtémoc Moctezuma, con la idea de tomar ciertos documentales para reflexionar a partir de ellos. En este caso vamos a traer el documental El Sistema, que habla sobre El Sistema, que es algo creado por el maestro Iván Abreu en Venezuela para enseñar a niños con pocos recursos música. El inicio de este proyecto hace unos 30 años, con unos 7 niños. Hoy en día es un programa nacional que involucra a más de 300 mil niños. Entonces, ahí estamos hablando de un cambio de fondo, de raíz, que tiene una mirada que ha trascendido diferentes gobiernos, que se ha vuelto algo, que se ha afianzado y que se ha mantenido gracias a la continuidad y el esfuerzo de unas pocas personas que apostaron por cambiar al mundo a través de la música. Vamos a tener esta proyección y después vendrá una conversación, estas reflexiones a partir de esto. Obviamente la idea no es hablar y analizar el documental, sino más bien tomarlo como un trampolín o una plataforma y poder hablar de nuestro entorno. En este caso, en Jalapa o Veracruz. Por eso hace rato hacía mucha mención de, por ejemplo, la vida del sonjarocho, incluso de la música clásica, en especial en Jalapa. Entonces, creo que es un lugar interesante para ir a tener un intercambio de ideas. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Aquí, algunas opiniones sobre el derecho de decidir su sexualidad. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Gracias. 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 Que nos toque ahora dominar la escena a nosotras, chicas. Sería igual de ilógico. Estoy diciendo que es tiempo de encontrar un equilibrio. Hoy más que nunca, necesitamos reconocer lo que las mujeres aportamos a nuestra sociedad para lograr el equilibrio perfecto. Entonces hay que poner por favor principal atención en el programa de maternas obstétricas. Porque se nos están muriendo las mamás porque son muy jóvenes, no porque son muy grandes. Y ha llamado la atención a nivel nacional. La maternidad nos define en muchos sentidos y debemos de llevar una maternidad pensada, planeada y responsable. Otro programa al cual le doy la mayor importancia son los proyectos productivos. Que en este primer año de trabajo del DIF se redireccionaron y ahora todos son otorgados a mujeres jefas de familia. Debemos de procurar la independencia económica de las mujeres. Una mujer que se sabe independiente, que gana su propio dinero, en primer lugar lo invierte en su familia, lo invierte en sus hijos, lo invierte en su casa. Eso hace que la dinámica, que el ciclo económico de esa comunidad sea un ciclo sano. De nuevo agradezco que nos acompañe en la página www.eldemocrata.com.mx Y recuerde, Resumen Semanal es una producción de El Demócrata TV. Mi nombre es Itzel Molina y los esperamos en el próximo Resumen Semanal.